El motivo de esta manifestación es que Senoví está en plan de lucha. Nosotros exigimos justicia por el caso de Emily Peguero. Este que comenzó este caso, Senoví está presente como el primer día. Nosotros esto no se nos ha olvidado y no se nos olvidará. Estamos unidos y concentrados en esta horrible muerte que fue a causa de martirio contra esa jovencita. Queremos justicia, 20 y 30. Gracias. 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 Gracias.